Se hacen virales unas fotografías de, fíjate, es un papá, ¿verdad? Es el vato. Y también el padrastro de esta niña. Entonces, ellos se tomaron unas fotos muy, muy alegres con la hija de este vato. El papá se llama David y el prometido se llama Dylan. Entonces, se llevan tan a toda madre, güey. Chilo, loco. Se llevan tan a toda, que la ex esposa, pues, le dijo a su ex marido, le dijo, déjales, toma una foto, hombre. ¿Por qué no? Claro. Y los vatos así como que agarrados de la mano, en medio de la niña. Entonces, todo el mundo pensaban, fíjate, de tan abrazados, de tan cerquita, de tan chido que se la llevan, pensaban todo el mundo así de que, ay, una pareja gay. Ey, adoptaron a la criatura. Adoptaron a una niña, qué padre. ¡Chilo! Y ellos tuvieron que aclarar, no somos pareja gay. Y lo se dieron un beso. No somos una pareja del mismo sexo, pero sí compartimos una hija. Ey, ¿qué está bien? Hashtag Bonus Dad, le ponen Bonus Dad, o sea, papá de bono, ¿no? Y el nuevo prometido, él dice, no, yo estoy a toda madre en esta relación. Él dice, no solo gané una hija, de automático, sino que gané un hermano. Y fíjate, fíjate cómo lo ve. Como un hermano, güey, dice, gané un hermano y un mejor amigo. Gracias, Sara, o sea, gracias a... A la esposa, a la novia, whatever. Gracias, Sara, por dejar que todo esto suceda. Esta es mentalidad abierta, mentalidad gringa. Díselo eso a una persona de México y te mata. Mi cuñado me mata si le digo, hey, serías tu amigo del nuevo marido de mi hermana, güey. No, me mata. No. Mira, yo en lo personal, a mi ex, a la chiva, las veces que he visto al vato, el vato es muy serio. Pero yo lo saludo bien. Pero pues es que estás del otro lado de la moneda tú, güey. ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres? Tú eres el primer marido, él es el segundo. Entonces, ¿qué tal si tú, él hubiera sido el primero y tú el segundo? Lo hubieras diferente. Ahí hay un poquito de diferencia ahí. Mi vieja la sargento, ella es divorciada. El vato y yo, no, pero el vato también estaba enfermo. Sí, pues esos vatos. Pero ¿qué tal si hubiera sido un vato amigable que terminó? Rogadicto y todo. Que todo se acabó en buen término y te llega, Raulito, te voy a ver a mi hija, no seas gacho. Güey. Bien. Lo abrazo. Bien, en buena onda. Y también nada más sí tendría cuidado con mi vieja, así de que qué onda. Lo mejor quiere de nueva cuenta bajarla. No le tiene mucha confianza a tu vieja. Sería más tu amigo, pero te va a liberar de un costal que ya no necesita. Ahí está el detalle. No.